Nada que ha sido construido durante tres meses va a ser deconstruido en tres días. Ahora, con todas las promesas y dietas que salen como champiñones de pierde peso en tres días, depúrate, ayuna, toma estos zumos, toma este batido, toma este no sé qué, lo que van a llevar es a un descontrol posterior, porque si te matas de hambre ahora, pues imagínate. Yo lo que te recomiendo es que vayas de manera progresiva, incluyendo diferentes hábitos, que si no los tenías antes, pues es un buen momento para instaurarlos, o si ya los tenías, pues para recuperarlos. Te pongo un ejemplo. Vamos a pensar en cinco o en cuatro hábitos, ¿vale? Pues comer dos raciones de verdura al día y tres piezas de fruta, eso puede ser un hábito, otro puede ser los famosos 10.000 pasos al día, otro puede ser acostarte más temprano, y otro, por ejemplo, puede ser, pues, yo qué sé, incluir una, por ejemplo, una buena ración de proteína en las dos comidas principales. Puedes ir centrándote en cada hábito cada semana, y de esa manera, en vez de pensar en dejar de comer, a la cabeza le suele gustar más y le parece más sostenible, llevadero y bastante mejor para ti, para tu relación con la comida y con el cuerpo, el qué tengo que incluir. Cuando incluimos cosas, desplazamos el consumo de otras. Si en vez de cogerte un pincho de tortilla rápido en un bar, pues te haces tu plato de verduras, estás comiendo verduras, pero además estás dejando de comer otros alimentos menos nutritivos. Así que poco a poco, con calma y de manera progresiva.